y con muchos proyectos, muchas cosas para hacer y sobre todo Giovanni con el mismo mensaje de siempre. Tratar de que todas las personas que estén en nuestro alrededor puedan adquirir la información correcta en inmigración, en finanzas, en todo lo que es comunidad, en todo lo relacionado a los temas que nosotros manejamos con nuestros profesionales y que es un gusto y un placer traerles día a día. Bueno, y lo interesante, Wendy, es que es una información correcta. A veces creemos que es fácil, pero es bien difícil el tener una información que sea, no de crear controversia, sino una información correcta. Mira, es un tema que a mí me encantó. Creo que fue la semana pasada que estuvo la abogada Noelia Ramos acá con nosotros y también estuvo Adrián. Correcto. Nos dio la oportunidad de poder ver qué es lo que se ve con la parte migratoria. Entonces, a veces que las opiniones son tan diversas, pero son opiniones de personas que no tienen una documentación de lo que está pasando realmente. Hablamos por hablar. No sabemos cómo es que están llegando los inmigrantes. Entonces, el tema de que tocamos, la parte de migración, lo tocamos con personas profesionales. En el dado caso, por ejemplo, de Adrián, que estuvo en la frontera, que estuvo con la gente, tomarse el tiempo, tomarse la delicadeza de viajar, de llegar, de presentarse con estos inmigrantes y de vivir de cerca lo que sienten. Yo creo que es, entonces, podemos tomar como referencia ese tema con la persona indicada, que en el dado caso era Adrián, y por la parte de que no solo entran por un solo sector, también entran por el sector de Brownsville, Texas, que entran por Matamoros, o sea, Colinda, de Brownsville, Colinda con Matamoros, México, y él visitó esos lugares donde está la migración en su mejor fervor. Pero el comentario de él es que a veces escuchamos nosotros por diferentes canales donde dicen, bueno, el inmigrante que está llegando es un inmigrante con problemas, es un inmigrante criminal, es un inmigrante que trae droga, y nos damos la cuenta que la realidad no es así, que la realidad es el que tiene el tema de donde sale, que en el dado caso era Adrián el que traía. Y la otra parte, la migración. La abogada, Noelia Ramos, está preparada para poder darte esa información, los temas que tocábamos o que no nos dejó tocar, sino que los traía semi preparados para ver por dónde era que la íbamos a atacar. Hablaba de las cifras, hablaba de todo. Yo creo que esos son temas extremadamente buenos para nuestra comunidad. Te venía escuchando de que el tema, por ejemplo, de esos grants, que no son préstamos, sino subsidio para una empresa, una pequeña empresa, como la de nosotros, como empresas que están empezando y que necesitan a lo mejor una computadora, necesitan un escritorio. O para publicidad. O publicidad, advertising, y que es una buena inversión. Entonces, 2.500 dólares. Hasta 2.500 dólares. Hasta 2.500 dólares que le pueden dar a la compañía y sin un esfuerzo mayor. Con los documentos que tú presentas para hacer los impuestos, de todas formas, yo escuché en la semana pasada al alcalde J.C. Bermúdez, que lo tuvimos en la entrevista, creo que fue el viernes, ¿no? Sí, que el comisionado. El viernes, el comisionado J.C. Bermúdez, que es del distrito número 12, que está con la parte de Jallalía, el west de Jallalía, de la parte del palmeto, creo que es la 20, para hacia el lado west. También lo que es Jallalía Gardens, lo que es Doral, lo que es Medley, y lo que es Sweetwater. Para todos estos lugares donde hay negocio, pues es importante que podamos aplicar y ver de qué forma se le puede ayudar a los pequeños negocios. 2.500 dólares es excelente, Wendy, para una publicidad, aunque sea pequeña. Yo creo que acá, en nuestra emisora 1210, es buena inversión hacerlo porque estamos llegando con 50.000 watts de potencia y podemos tener en la emisora unos comerciales. Correcto. Esos comerciales ayudarían al crecimiento de tu negocio. Yo creo que es importante que este dinero sea bien utilizado para eso, o puede ser utilizado para las computadoras, o puede ser utilizado para fines que sean en producción del negocio. Así es, y también les quiero dar una información para los que nos están escuchando, que están en el distrito número 12, abre una reunión informativa de carácter obligatorio programada para el 15 de febrero a las 6 de la tarde en el Firefighters Memorial Building en el 800-00 Northwest y la 21 calle. Durante la reunión, pues se revisará en el proceso para aplicar y los requisitos muy importantes para ser elegidos. La asistencia a esta reunión no garantiza el subsidio y se recomienda evitar completar la aplicación antes de asistir a la reunión. Los empresarios que están aplicando para el subsidio deben ser propietarios de pequeñas empresas ubicadas en el distrito 12 que hayan estado en operación por al menos un año. Si usted tiene cualquier tipo de pregunta, puede llamar a la oficina del distrito 12, que está ubicada en el 8345 Northwest y la 12 calle. Es muy importante también anotar el número de teléfono 305-599-1200. Y usted, si nos está escuchando aquí también en Jallalía, recuerde que Jallalía también forma parte del distrito número 13. Es el otro número distrito que... René García, ¿no? René García que abarca también negocios de la ciudad de Jallalía y Jallalía Gardens. Así que es importante que cuando usted vaya a hacer la aplicación, vea en el condado MiamiDay.gov con la dirección suya a qué distrito está perteneciendo. Todo esto está participando los 13 distritos del condado de Miami Day. Si usted está en Coalguevo, si está en Opaloka, si usted está en... ¿Qué cantidad de dinero tiene disponible? Bueno, cada distrito tiene un budget, tiene un presupuesto para los negocios de hasta 2.500 dólares, o sea, los 13 distritos. O sea, para cada negocio que aplique y está adentro, califica y que llega... ¿Pero hay una cierta cantidad de dinero o no tiene esa información? No, no tengo esa información, pero este programa no es un programa nuevo, es un programa que tiene ya muchos años andando, pero sí se han visto bastante buenos resultados en el tema de la adquisición de estos 2.500 dólares. Bueno, y creo que anteriormente, cuando yo te estoy hablando, no con confirmación, pero creo que el 20 de marzo del año 2020 tuvimos la oportunidad de tener al que era comisionado en aquel entonces, que era José Pepe Díaz, en el distrito número 12, donde anteriormente creo que eran 5.000 dólares, ¿no? Era algo así, pero que era un programa que era muy beneficioso para la comunidad. Ojalá que muchos negocios puedan calificar para esa cantidad de dinero. Bueno, importante, mencionaste al excomisionado Pepe Díaz, presidente también de la comisión por dos años, que oficializó su candidatura para lo que es la alcaldía de Sweetwater para este mayo, que son las elecciones. ¿Qué te parece esa decisión? Bueno, dicen que era una noticia que la dio en la semana pasada, pero nosotros ya la habíamos confirmado que él iba para agua dulce, que se moría la risa cuando él le dije, mira, va para agua dulce, pero yo creo que Wendy, eso se miraba a venir, eso lo hemos comentado, eso se miraba a venir porque el comisionado José Pepe Díaz, en la ciudad de Sweetwater, que es el lugar donde él inició, creo yo, una de las batallas grandes, yo creo que ahí es muy querido por la comunidad y también que estas elecciones, que van a ser en el mes de mayo, no son tan complicadas para una persona que tiene demasiado poder en la parte de política, él tiene mucho, es muy reconocido y yo creo que la ciudad va a votar por algo, es mejor que encuentre porque todos esos caminos que él ha sido, lo vimos con la planificación que se dio en las divisiones de la ciudad de Doral, la ciudad de Sweetwater, él le entregó parte donde está Telemundo a Sweetwater, le entregó el Dolphin Mall a Sweetwater. So, ya esto ya se venía a ver y creo que es de él la ciudad, o sea, no tiene ningún oponente. Hasta ahora. La ciudad de Sweetwater, desgraciadamente, aunque uno de los mayores habitantes de Sweetwater son nicaragüenses, pero tenemos una gran desventaja y eso lo digo yo y me atrevo a decir que los nicaragüenses no tenemos ese fervor de salir a votar cuando hay elecciones y no tenemos una buena representación, lastimosamente en lo que yo llevo de vivir en el condado de Miami-Dade 34 años, no hemos visto una persona, un político nicaragüense que nos represente. ¿Y por qué tú crees que se debe eso? ¿Por falta de motivación o simplemente por capacidad? No, 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 no. Mira, hay en todas las nacionalidades hay personas muy bien preparadas en el área, en todas las áreas, en la abogacía, que yo creo que una persona para poderte representar debería de estudiar y eso es un consejo para el concejal, para vicealcalde, tienen que tener un compromiso con la parte de la comunidad y saber un poquitico de leyes, conocer un poquitico de leyes para que no vayan a hacer el ridículo cuando tomen esa posición o hay muchos de los políticos que quieren empezar cuando ganan, o sea, van a empezar a conocer la ciudad o cómo el poder legislativo van a aprender cuando los nombra. Entonces la parte de los nicaragüenses es una comunidad independientemente de que sufrimos de un problema político como las dictaduras que existen en Nicaragua y que existen en Venezuela, que existen en Cuba, pero somos muy individualistas, individuales, no sé cómo la, cada uno ve por su propio beneficio. Yo no sé si es porque el cubano lleva. O sea, no hay equipo. No hay equipo. Pero el cubano, no sé si por los años de exilio y por la manera que manejó Fidel a la gente que los aisló, los dividió. El que salía no volvía a entrar. El que se iba tenía que hacer su vida afuera. Y entonces vimos que cuando el cubano salió, fue creando ese tipo de raíces y hay muchísimos cubanos que llegaron desde hace muchos años y que cuando tú llegas al país y eso es de una manera correcta. Mira, cuando tú llegas a los Estados Unidos, hay muchos venezolanos, nicaragüenses que llegamos y nos pensamos regresar. Vamos a ganar X cantidad de dinero. Vamos a hacer la casa en Venezuela. Vamos a hacer la casa en Nicaragua. Y cuando terminemos de hacer la casa, nos regresamos a pasar nuestro retiro y no hacemos una vida, aunque pasemos toda la vida en los Estados Unidos. Nunca vamos a regresar y nos preocupamos por los que dejamos y no nos preocupamos por donde estamos viviendo. Entonces no nos preocupan las leyes de aquí. Yo tenía un trabajador que cada vez que tú pasabas al lado donde él, tú mirabas que estaba abriendo YouTube todas las noticias de Nicaragua. Todo lo que era Nicaragua. Sabía quién era el presidente, sabía quién era el ministro, sabía de todo lo de Nicaragua. León, Chinandera, Managua, todas las partes de los diferentes departamentos que tiene eso. Pero no sabía absolutamente nada de lo que existe en los Estados Unidos. No vive el país porque él está pensando mandar una máquina que haga camisa, mandar una máquina que imprima para ver que si él hace una fortaleza de su negocio allá e irse a vivir. Y no nos damos cuenta que nos pasan los años y vivimos miserablemente aquí y nunca vamos a llegar allá. Porque el irte para ese país o para el país de donde vienes, en Nicaragua, estamos hablando de los nicaragüenses porque somos de su unido, te das cuenta que ya pasaron 30, 35 años, te cayó la vejez. Ya los centros médicos que existen en esos países ya no son buenos para ti porque estás acostumbrado a vivir en un país donde si te da lo que te dé, estás disponible para ir donde el médico. Si te da un ataque, que Dios no quiera, le da a uno un ataque al corazón, sabe que el resquio va a llegar en menos de 15 minutos y te van a abrir y no va a haber ningún problema de deuda que no te van a tratar como si tienes dinero o no tienes dinero. En cambio, en los países de uno sucede eso. Entonces, cuando ya usted quiera regresar a tu país, ya la parte de la vejez te cayó y ya no puedes. Entonces, te tienes que quedar a vivir y perdiste toda tu juventud, perdiste toda tu vida. Y el detalle es que como no hiciste ni te preocupó nada de donde tú estás viviendo, entonces no tenemos ningún tipo de representación. Sí, porque no eres ni de aquí ni de allá. No tienes ningún tipo de representación y entonces los familiares que dejaste allá no te dejan vivir una vida correcta. Porque yo escuchaba a un colombiano que no me gusta a veces porque lo veo muy al lado para la parte de Japón, pero decía que dio la definición de lo que es un hogar y dio la definición de lo que era una familia. El hogar es la hoguera donde tú te mantienes, donde tú tienes que cuidar a tus hijos, donde tú tienes que velar por tus hijos y está la familia que vienen siendo tus hermanos. Tu familia un poquito no es tu hoguera. Tu hoguera es tu pareja, tus hijos y entonces tienes que cuidar esa hoguera y tienes que esperar que esa hoguera coja un poco de calor, de estabilidad. Y hay veces que nosotros, y eso es típico de nosotros los latinoamericanos, que vivimos en una efficiency, pero nosotros tenemos a la familia en una casa de dos pisos, que supuestamente es mía o es de la persona que vive aquí trabajando y aquí vive con unas carencias increíbles y en la familia que tiene en los países de ellos, viven entre comillas cómodas, pero en realidad nunca vas a vivir esa, esa, ese fervor familiar, ese hogar que tanto necesita que estás aquí. Y eso sucede con la política. La política nosotros necesitamos que la persona esté estable, un representante que viva aquí, que tenga los conocimientos y desgraciadamente nosotros los nicaragüenses, aunque existamos creo que 80 mil, porque no somos demasiado tampoco, 80 mil nicaragüenses de los cuales creo que votan alrededor de 40 mil o 30 y pico de mil en la última ocasión que yo anduve viendo la parte de eso, pero estamos regados por todos los Estados Unidos. Y entonces el detalle enorme es cuando nosotros postulamos a una persona y no tiene el conocimiento, esa persona no sabe ni qué es lo que va a hacer ahí, lo tomamos, imagínate tú, el juego político que tomamos en esta ocasión, que fue un fervor que tuvimos pequeño, los nicaragüenses, ahí en esa ciudad de agua dulce, salió una nicaragüense, una nicaragüense que dentro de la parte hay que admirarla por las agallas y el valor que tuvo para decir que vivía en Sweetwater y realmente no vivía ahí. Entonces, de antemano ya estamos haciendo un trabajo como, como, como latinoamericanos. Vamos a vivir creyendo que los Estados Unidos es Latinoamérica o creyendo que los Estados Unidos es Nicaragua, donde existe el robo, donde existe el que no creemos en el voto popular y desgraciadamente o gracias a Dios en los Estados Unidos existe lo que es la democracia. Y entonces nos vemos que esa persona fue elegida por el voto de nosotros los nicaragüenses y que la llevamos ahí, pero hizo una cosa que fue incorrecta. Y posteriormente, alrededor de ocho o nueve meses, un año y algo, de investigación de parte de la fiscalía, que no perdona, le encontraron culpable, negoció, o sea, no fue que salió exonerada, no, salió culpable y cumplió lo que la fiscalía le mandó a decir, que para unos fue muy severo, para otros no fue normal, pero perdió credibilidad. Posteriormente se postuló como comisionado con el señor JC Bermúdez y nosotros fuimos uno de los que hicimos campaña en contra. No porque yo sea más moral o menos moral, sino porque no es la representación que yo como nicaragüense necesitaba para la comunidad donde yo vivo, donde radico, donde es mi hoguera, donde yo tengo mi familia, donde yo tengo mis hijos, donde yo tengo. Entonces, todo ese tipo de situaciones, nosotros como latinoamericanos no tenemos esa, ese fervor como el que tiene el cubano. El cubano cuando llega, tú le preguntas, mira, podemos hacer una encuesta y yo la hago a medida que pasan todos los días con ellos, te vas dando cuenta de que tú les haces una pregunta y tú le preguntas, ¿tú vos te vas a regresar para Cuba? Y te dicen, ¿qué voy a hacer? Si estoy sacando a mi mamá, estoy sacando a mi papá, estoy sacando a mis hijos, para que vengan para acá. Ninguno piensa, tú le preguntas a un nicaragüense, no, que estoy aquí, estoy mandando unos cuantos dinero para, porque estoy haciendo una casita para mi familia, para que esté un poco más cómodo, para que yo me vaya a pasar mi retiro allá. Es el concepto de lo que yo. Entrevista a un colombiano, lo mismo, ni le interesa legalizarse. Fíjate tú que es severo que es esta situación. El cubano desde que llega anda buscando cómo echar raíz aquí y buscar los cupones, buscar su social security, buscar su parol, buscar su permiso de trabajo, todo ese tipo de documentación lo necesita para erradicar aquí. No cree en regresar, aunque al año y un día puede regresar. Correcto. Pero no viene con ese concepto. Viene con el concepto de traer a su familia a tierras de libertad. Sin embargo, el nicaragüense que viene, no está interesado en traer a ninguna de las familias allá. Fíjate que en la travesía para llegar a los Estados Unidos ilegalmente, estamos a 90 millas de Cuba a los Estados Unidos a Cayo Hueso. 90 millas nada más que divide eso. Y el cubano hace un recorrido hasta de 7000 millas para llegar a los Estados Unidos. Viene de Cuba, sale y va a Perú. De Perú busca cómo cursar a Colombia, de Colombia a Venezuela y se viene por toda esa travesía y es pesada y no les importa. Pero llegar a tierras de libertad y cuando llegan a la frontera están locos por conseguirse a un Adrián que pueda viajar para allá, a unas instituciones de ayuda que lo puedan pasar y llegar acá. Están detenidos tres meses, dos meses, anteriormente. Te estoy hablando de toda la trayectoria que hacen. Pero cuando llegan, empiezan a trabajar y a las cuestiones de seis semanas, no, que seis semanas, la primera semana de pago están mandando una, lo que le llaman remesa para el familiar que dejaron allá en Cuba. Y eso es digno de admiración a todos ellos, a todos, a todos y cada uno de ellos, al al poquito tiempo de estar trabajando y están planificando la salida del próximo. A ver cómo hacen para que lo pasen por Nicaragua, que lo manden de Nicaragua, de, perdón, de, de, que llegue a Nicaragua y que de Nicaragua haga la travesía. Claro, o sea, que venga atravesando el mundo. Entonces, tú te das cuenta que desde ahí ya estamos viendo cómo son los tipos de situaciones. Es muy difícil encontrar a un chileno acá en Miami. No sé si es el área. Argentinos hay muchos, pero están al lado de la playa, de Miami Beach. Y están alrededor de los judíos porque ellos tuvieron muchos vínculos con las partes de la judía. Pero nosotros acá, la parte nicaragüense es, es lamentable, es lamentable, pero no tenemos ninguna representación. Ahora apareció una concejal que está en el Doral, Maurín Porras, y que nosotros la hemos entrevistado, que la hemos tenido. Pero hasta este momento lleva un mes, un mes y algo en, 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 en la ciudad. Y no podemos ver el desarrollo. Ojalá que no sea una mala inversión para la comunidad de la ciudad del Doral. Ojalá que haga un buen trabajo. Ojalá que se realice, que no se deje manipular, que haga su trabajo como realmente la ciudad lo necesita. Que sea autónoma. Que sea autónoma. Y que adicional a eso, que vele por los intereses de la ciudad. No los intereses de quienes te llevaron a posesionarte en ese lugar. Y todas esas cosas, Wendy, son temas tan interesantes y por la cual tú dices, ¿por qué no hay tanto nicaragüense que tenga puesto del gobierno? ¿Por qué no hay tantas personas que puedan llegar a ser comisionados? ¿Tú has visto algún comisionado nicaragüense? ¿Has visto algún alcalde nicaragüense? No existe. O no lo hay en el área donde nosotros nos podemos mover. Y es porque la representación es muy pobre. Y no es por falta de conocimiento. Porque aquí hay personas que tienen mucho valor como nicaragüenses, como empresarios. Hay muchos empresarios que pueden tener una posición correcta. Pero ninguno quiere meterse. Porque en esa parte de lo que es el apoyo, normalmente el apoyo cubano es incondicional. Es incondicional. Es incondicional para ellos. Y ojalá que no se tome a mal, no se tome a mal la opinión mía, pero es una opinión demasiadamente personal. Porque, por ejemplo, existen muchísimos negocios nicaragüenses. No podemos decir que las fritangas donde venden comida nicaragüense. Eso en la pequeña Habana está minado de eso. En Sweetwater, lugares donde se come riquísimo. Hay infinidad de negocios nicaragüenses. Pero lamentablemente no tenemos ese fervor como el que tiene la otra nacionalidad. Y mi pregunta te lo dije por el tema de si no había motivación o capacidad. Pero me respondiste bien al tema de que dijiste que no es por falta de capacidad. Porque hay mucha gente preparada. Muchísima. Pero sí dijiste algo muy importante. Le hace falta la preparación del tema de este país. ¿Por qué? Porque vimos el mal ejemplo de esta candidata que mencionamos anteriormente. que sí podía tener negocios, pero absolutamente cero preparación en el tema de lo que ella quería representar a la comunidad. Fíjate que yo estuve escuchando, porque esos son récords públicos. Ajá. Y uno de los récords públicos que hace la fiscalía, cuando le hacen la entrevista a ella, dice que ella pensaba que el ser comisionado era ser guardia. era ser militar. Y tú dices... Pero eso da pena. ¿Cómo responde si estás en una candidatura? Eso es... Entonces, vemos ahí que ya seleccionada, y como dicen vulgarmente los cubanos, ya seleccionada a Delazo, y ella echó para adelante a quienes... Y en una ocasión tuvimos a una comisionada que nunca quiso hablar de la parte de... Que ella... Que estuvo aquí en esta emisora con nosotros. Sí, sí, sí. Claro que sí. Donde ella en ningún momento quiso hablar de la parte de... De lo que la habían vinculado en las grabaciones de la fiscalía. Y vemos el tema que la señora, independientemente, no estaba preparada. Otra de las cosas que, al no estar preparado, no nos puede representar. Y ese es el detalle tan enorme que tenemos nosotros, los nicaragüenses. Y da pena, porque no es por la forma de hablar del nicaragüense, ni la forma de expresarse, porque yo conozco brasileros, brasileños se dice... Brasileños. Brasileños. Brasileños, ok. Que cuesta trabajo entenderle. Aunque hablan, pero están haciendo representación. Claro. Y creo que hay uno que hay en Miami Beach. Entonces, no es por la forma de expresarse, ni la forma... No, es porque la preparación es importante. Por eso yo te decía al principio que a lo mejor una carrera en criminal justice, en justicia criminal, una carrera en políticas, ciencias políticas, una carrera de abogacía... Sí, hace la diferencia. Hace la diferencia para cuando se ponen en un puesto. Mira, las personas preparadas, yo creo que de una u otra manera sacan adelante algún tipo de compañía. Y eso es lo que se necesita. Pero, otra de las cosas, se necesita mucho capital. También. Y como no tenemos el capital, porque no nos gusta invertir a nosotros, los nicaragüenses, en la parte política, invertimos en la comida. Porque comemos de maravilla. Mira, el gallo pinto, la carne asada, el queso frito. Oye, el queso frito es lo más rico que hay. Déjame decirte, el queso frito, otra de las cosas... ¿En la catamal o en la catamal? En la catamal. En la catamal. Fíjate, ayer me regalaron, ayer fue domingo. Sí, ayer fue domingo. Ayer me regalaron, Pablito, me llevó un... ¿En la catamal? No, no. Me llevó un... ¿Vigorón? Me llevó vigorón, me llevó yuca con chicharrón y con un poco de ensalada. Pero qué cosa más rica. O sea, de verdad que el nicaragüense invierte en la comida, pero no invierte en política. Y entonces ahí nos vemos troncados, tronchados, cuando venimos a ver que no hay ninguna representación. No hay representación, así es. Y otra de las cosas también, Wendy, en la parte educativa. Porque, por ejemplo, en Nicaragua existen muchos profesionales, demasiado profesionales. Muchas de las personas que emigraron de Nicaragua para Estados Unidos eran personas demasiadamente preparadas. Y después de la guerra que hubo en 1979, el gobierno se dedicó a erradicar la ignorancia, aparte de alfabetizar. Y hubo mucha gente que se preparó como médico. Las carreras de potencialidad en Nicaragua eran medicina y era la parte de política. Entonces, esa gente emigró. Y te das cuenta que el inmigrante cuando llega, y no solo nicaragüense, me voy a tomar la libertad de no solo nicaragüense, no quieren trabajar de camarero, no quieren trabajar de busboy, no quieren ayudar de limpiar el piso, sino que quieren ejercer su carrera. Y eso es un error. Y casi un error. Es base a que ven cantidad de tiempo que no encuentran trabajo o no encuentran trabajo. Y cuando llegan a encontrar es cuando ya tienen la soga en el cuello. Entonces, y cuando tú vienes a ver todo este tipo de situaciones, no legalizaste tu documentación, no te convertiste en legal porque volvemos otra vez a lo mismo. Bueno, tienes la esperanza de que en menos de dos años vas a regresar a tu país. Yo conozco, y una de las personas que trabajó conmigo hace muchos años, Wendy, vino en el año 2007. No voy a, se puede decir nombre porque no voy a dar su apellido. Willy vino en el año 2007. Y han pasado los años, y han pasado los años, y los años. Y no les es de primer interés legalizarse. Y entonces pasan, mira, 2007, 2017, vamos para el 23, estamos en el 23, casi 14, 15 años. Y aunque tengan las posibilidades de buscar la situación, no, porque eso lo ven como una inversión demasiadamente grande, 3 mil dólares o 4 mil, o que migración cobra 1,500 dólares por hacerte residente, o por lo que sea, o por un abogado de inmigración, quieren encontrar a un abogado que lo haga por gratis. Pero no tenemos, no tenemos en ningún momento, le queremos dar un valor a eso. Le damos más valor al mandar 1,500 dólares cada mes para que nos estén construyendo el ranchito que queremos ahí. Que de pronto y nunca lo vive. Nunca lo vas a poder vivir, desgraciadamente, van a pasar muchos años, y es realista. El problema es que a veces que uno, cuando habla, y que tenemos la oportunidad de tener un micrófono, gracias a Oasis 1210, y gracias a la Fundación TFKM, no vemos la calidad de vida que podemos llevar nosotros aquí, cuando tenemos representación, cuando buscamos nuestros propios derechos, cuando decimos, debemos de ser alguien valioso. A veces que vivimos en el anonimato, escondidos, y pasamos tanto trabajo, las mujeres también, de igual manera. Hay un tema que yo estaba hablando el día de hoy, Wendy, con el sufrimiento del maltrato psicológico, en vez del maltrato corporal que sufre una persona cuando le dan un golpe, que normalmente el latino estaba acostumbrado en los países de uno a llevar la batuta, como dicen, o las riendas. Sí, era el líder del hogar. Del hogar. Y entonces, a base, como se educaban los hijos anteriormente, de golpe, de maltrato, pero han utilizado otro tema que es tan importante también, que es igual de dañino como el maltrato psicológico. El maltrato psicológico que tiene una persona es más grande que a veces que el maltrato de un golpe. Correcto. Y hay temas que no lo tocamos. Entonces, también, el ir a la escuela en este país, el quitarte la idea, porque a veces que vivimos remordiéndonos la conciencia cuando llegamos de un país y nos sentimos frustrados que no encontramos un buen trabajo, y entonces no trabajamos en lo que es, pero tenemos que trabajar, y entonces no revalidamos el estudio, no vamos a la preparación aquí a la universidad, no vamos a ningún lugar. Nos quedamos ahí como camarero, o nos quedamos como cocineros, no que sea defectuoso eso. No, no, no. Es digno de admiración. Claro, porque es una labor. Es una labor, y yo llevo 35 años trabajando en lo que es restaurar. Entonces, creo que hay personas que triunfan, es un medio como de trampolín para poder salir adelante el restaurar. Pero hay veces que nos quedamos frustrados ahí y sentimos como que el mundo se terminó y empezamos a trabajar la parte psicológica con las personas. Y el hogar no progresa. Ni progresan los hijos, ni progresa el hogar. ¿Por qué? Porque nos quedamos en ese ambiente donde los padres no tuvimos educación. Y entonces acabamos con el maltrato psicológico. Y la mujer no puede ir a denunciar ese maltrato psicológico por el temor a que viene a ser indocumentada o que tiene algún problema legal que no puede representarse. Y esos son sufrimientos que también estamos, muchos de los nicaragüenses, que estamos metidos como en una urna donde no podemos salir a la libertad porque tenemos un problema grande. Y eso es manera de exhortar también, Wendy, porque nosotros, a través de la fundación TFKM Foundation, tenemos ese lema. Y por eso es el 7 de mayo, el domingo 7 de mayo, el evento donde nosotros no solo vamos a ayudar a la parte migratoria, vamos a ayudar también a lo que es la parte de la ayuda con los abogados como Irán Paz, a nivel de familia, y el tema, un día hablé con el abogado, teníamos una situación con una persona que vivía en Brower y me llamó por teléfono y después me llamó el abogado, me dice el abogado, le hice el comentario del problema familiar que tenía la persona y me dice el abogado, dile que me llame, que vamos a empezar, que no hay ningún problema. abogados que sirvan de esa manera de tratar de ayudar sin la parte de remuneración es grandioso, es valioso, pero tiene que haber de parte de la persona y de querer entrar en la ayuda. Hay veces que las personas creemos y hay un tema que dijo Pilar hace mucho tiempo, donde dijo Pilar el tema de que había una persona que trabaja en la televisión que tú sabes que eso está de moda sacar libros ahora. Sí, sí. Y entonces hizo un libro, una de estas personas donde hablaba del abuso de violencia doméstica que sufría la hija y que ella no se podía meter en eso. Pero dice Pilar que después del tiempo cuando la persona sacó el libro, todo el mundo le decía ay, es que yo conozco una persona que sufre de lo mismo. Había tanta gente que tiene ese problema, pero todo el mundo nos quedamos callados y ese es el tema más cruel que podamos tener nosotros los seres humanos, el maltrato psicológico. Y son temas grandiosos, como el tema que trabajamos en una ocasión con la Florida National University con respecto al tráfico humano, violencia doméstica. Una de las tesis que yo hice en el año 2016 fue con el tráfico humano, que tú has hablado con la fiscal, que has tenido temas de conversación con la parte, hemos entrevistado a la fiscalía y te das cuenta de que existen estos temas que aparentemente no son temas de nosotros, pero sí son temas y que el abuso infantil, la parte del abuso infantil es un tema tan grandioso porque te das cuenta que los niños y esa es parte de la labor de nosotros. Hay mujeres que se casan con, que le tienen un hijo a un tipo, digo tipo, a una persona para que no se vaya del lado de ellos y a lo mejor está sufriendo un abuso de violencia doméstica pero verbal y le tiene un hijo para que esa familia siga unida todavía. Pero esa es la extensión de la agresión, del abuso psicológico que tiene. Y hay tantas personas, mira, hay un psicólogo, un doctor psicólogo que yo estuve hablando con él en varias ocasiones, real, un doctor que se inyectaba heroína, usaba cocaína y fumaba marihuana y él decía que lo bonito de esto es haber salido y poder ayudar a los jóvenes y en aquel entonces me dijo, mira Giovanni, cuando tú tengas una persona que quiera que se le ayude sin costo, vamos a tratar de darle terapia o la asistencia para poder colaborar y esas son la gente que están colaborando con TFKM Foundation y para eso es el lugar donde nosotros vamos a abrir. Entonces yo siento que hay muchas personas, doctores, personas preparadas que quieren ayudar y a veces que no nos queremos dar cuenta de la violencia doméstica que existe que no nos queremos dar cuenta del maltrato infantil el maltrato infantil empieza desde los o sea el primer mira tuvimos una entrevista en nuestra emisora hermana donde decían que el niño el niño se va de la casa hay veces que llamaban a Joe Carrillo ¿te acuerdas de Joe Carrillo? Joe Carrillo y yo estoy muy vinculado hasta con esta gente porque Joe Carrillo era víctima de la droga de drogadicción y Joe Carrillo decía que en una de las conversaciones y de las de la información que cuando lo llamaba una persona para decirle mira se acaba de ir mi hija con un se me fue y yo no sé por qué se fue pero la mayoría de las veces él entrevistaba a la persona al papá a la mamá y decía yo me hubiese ido desde antes por la presión tan grande que los padres hacemos sobre los hijos que no los dejamos vivir que no los dejamos ser y entonces la primera fuga que encuentra el hijo es irse y se va con la primera persona que cree más conveniente entonces a veces que nos damos cuenta que estos tipos de problemas trascienden porque nosotros los padres tenemos violencia psicológica en el matrimonio con la pareja y se lo reflejamos al hijo y el hijo encuentra un refugio en un lugar en un amigo un amigo mayor que él donde le compra un par de zapatos donde a una niña le compra una cartera que no la necesita y la mete a la prostitución y ahí vemos la difusión de parte de la familia esa es parte de nuestro trabajo Wendy como fundación ayudar a las personas a que puedan salir de eso y también Giovanni muy importante el no